hola amigas y amigos hoy vamos a hacer esa blusa camisera que tanto me han estado preguntando y que por fin voy a cumplirles a ustedes para que puedan hacerla ya vieron la foto vamos a hacer una blusa camisera básica de este modelo ojo mucha atención hagan muy bien los patrones porque muy seguramente más adelante vamos a hacer también la que me han preguntado y tomando como base este patrón que vamos a hacer hoy aquella blusa de índigo de tipo jean también se la voy a enseñar a hacer o sea con más detalles que la de hoy la de hoy es una camisera básica más que todo casi que como la que tengo puesta hoy o como la que tengo puesta hoy más bien miren que ustedes les ha gustado mucho porque mis blusas camisera la mayoría son bordadas y las que no estratégicamente están así porque es para usarlas con algún collar muy especial como uno que les ha gustado muchísimo o con alguna pañueleta también muy especial que a mí me encanta es súper fácil de hacer van a concentrarse mucho le van a prestar mucha atención al patrón porque se lo voy a dar por tallas voy a decirles cómo lo escalen a tallas inferiores y ustedes van a poder hacerlo en la misma forma a escalas superiores mucha pero mucha atención poquita tela se nos va 1 con 25 de una tela que puede ser una tela que va a ser una tela rígida quiere decir que no estira pero si consiguen una como esta que yo tengo que tiene una breve leve elasticidad también le sirve esta se llama popelina licrada y estira un poquitico un poquitico no pasa nada que si la puedo hacer en tela que no estire nada si también la puede hacer de hecho para esa tela es el molde la pueden hacer en cualquier lino camisero así se llama si llega un al almacén y pregunta lino camisero lino camisero rayón seda velo en fin en muchísimas telas la van a poder hacer y van a necesitar un pedazo de esto que se llama entre tela de pegar con plancha o entre tela fusionable yo voy a usar esta es una entre tela de tela también hay una diferente no me recuerdo o no les puedo decir el nombre porque en cada país es diferente es la de ponerle por dentro a los cuellos y a las vistas entre tela de tela de pegar con palancha o fusionable así se llama vamos a necesitar aproximadamente se me perdieron pero aquí estaban unos ocho botones y como no la voy a hacer puños para dejarle en una próxima ponerle los puños hacerla con puños en la de hoy la vamos a hacer con un pedacito de encaje como esta que tengo pues está aquí entonces vamos a necesitar aproximadamente 70 centímetros de encaje el hilo muy adecuado al color en el caso de la el día de hoy y muchas ganas de trabajar y mucha concentración solamente les pido eso para que sean muy atentas espero que no se me quede sin ningún detalle antes de irse suscríbase a mi canal en inglés software luzquita y suscríbase a mi instagram también con luzquita empecemos en este momento ya si quieres seguir empleando tu tiempo libre en proyectos creativos suscríbete a este canal y activa la campanita dándole clic para que estés enterado cada vez que suba un nuevo vídeo ahora si continuemos bueno vamos a empezar porque yo tengo un rectángulo aquí que mide aproximadamente 70 centímetros por 35 centímetros de ancho es el rectángulo de papel o cartulina que ustedes deben alistar este margen de aquí del orillo del papel hacia adentro debe medir 4 centímetros aquí arriba no pasa nada aunque yo les digo yo bajé también 4 centímetros y trazo una línea y aquí vamos a hacerlo con negro porque parece que ese rojo no se está viendo mucho vamos a trazar aquí un margen de 4 centímetros y este es otro margen de 4 centímetros también este si necesario indispensable forma parte del molde por eso aquí en este orillo de él le vamos a escribir que estos son 4 centímetros para la vista de mi blusa entonces aquí empezamos aquí hay 4 centímetros aquí vamos a poner un asterisco porque de ahí van a empezar a bajar las medidas le damos la vistica y quietecita luego van a ver ustedes porque ahí empezamos a trazar las siguientes marcas aquí a los 8 a los 8 centímetros ponemos una marquita aquí a los 22 centímetros y la última es ya a 67 centímetros que eso ya es la línea del dobladillo el orillo del dobladillo 67 centímetros lo primero que vamos a hacer es el delantero aquí también vamos a marcar 22 centímetros o si no pues ustedes ya saben que pueden poner la escuadra la regla que quede bien escuadradita aquí en el borde del papel si ponemos esta regla de modistería que tiene esta parte recta sobre el orillo del papel y vamos a entrar saben cuánto vamos a entrar 28.5 centímetros veintiocho punto 5 observen aquí tenemos veintiocho punto 5 muy bien ahora sobre esta primera línea vamos a trazar lo siguiente aquí un puntico a los siete centímetros y otro punto a los veintiún centímetros de ese punto que acabo de marcar voy a bajar 3.5 centímetros lo bajo de punto 21 hasta acá 3.5 y ahora muy fácil este 7 con este 8 aquí donde entre 7 y aquí donde baje 8 los vamos a unir con una curvita ahí está y estos dos este cuello con los tres y medio que acabo de bajar los vamos a unir de una vez también y aquí entonces empezamos este es el hombro y este es el cuello no van a imaginarse ustedes lo fácil que es este molde esta es la regla que ustedes ya les tengo si ustedes las quieren adquirir ya las pueden tener cuando puse esto marqué un puntico en veintiocho y medio que era donde terminaba no es cierto ahora vamos a poner otro aquí desde aquí hasta aquí en 20 noten ustedes que no estoy empezando desde el orillo del papel que estos cuatro los dejo quietos y estoy trabajando desde adentro miren desde aquí desde esta línea barco aquí 20 centímetros mucha atención con eso no estoy tocando esto acá a partir de la línea hacia adentro es que marco 20 y 28 y medio aquí cuánto voy a subir desde esos 20 voy a subir 10 centímetros y vamos a trazar una linecita que me va a servir aquí 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 de referencia miren cojo mi cisómetro porque así se llama cisómetro y como este es el delantero pues esta parte que es más profunda la coloco aquí donde están los 28 y donde dieron los 10 así de esta manera y trazo una línea y ahora la volteo un poco para que de esos 10 se me junten con el otro hombro que tengo ya indicado allá y me queda así lista la cisa vámonos para abajo en el orillo del papel donde llegaron los 67 de esos 67 hacia adentro dejando esto libre recuerden que esto no lo estoy midiendo miren voy a subir un poquito esto no lo tengo en cuenta de ahí hay gran 4 y de ahí hacia adentro 29.5 centímetros de esos 29.5 voy a subir 10 y medio opcionales opcionales porque yo puedo dejar esto recto esto es para darle una formita a la blusa pero se puede no hacerse eso ahora pongo mi metro entre este punto donde terminó la cisa y estos 10 y medio lo pongo ahí y hasta donde llega doblo a la mitad marco un punto marco un punto entro 3.5 centímetros hacia adentro y hago lo siguiente con esta misma escuadrita que tengo me voy a ir con esos tres y medio subiendo los hasta donde está la cisa cierto y luego me voy a ir aquí hasta donde están bien redondito porque esta es la parte de la cintura y pues a mí me gusta conformidad vean ustedes si ustedes la quieren completamente suelta y sin ninguna forma aquí podrían pasar esta línea recta hasta aquí hasta estos 29.5 como entienden la trazan desde acá de esta forma así sin tener en cuenta ni siquiera esos 10 y medio que yo subí yo tengo en cuenta esos 10 y medio y esos 10 y medio hago lo siguiente me bajo en una semicurva hasta aquí me subí mucho hasta acá esa sí es una linea que van a tener ustedes que aprenderla a hacer así 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 a pulso ya les digo esto porque la blusa que la voy a hacer para mí y porque esto es bonito tenerlo en cuenta porque las camisas se usan que se pongan por fuera se van a ver muy lindas pero si no se quiere pues y si se quiere también sin esta forma pues se traza así derechito y queda como un blusón bien bonito bien bonito y bueno como les parece que ahí ya me quedo listo la blusa camisera el delantero y esta vez debemos agregarle un centímetro de costura y aquí tengo entonces la talla xl ustedes están acostumbradas siempre a que yo les dé una talla las otras tallas no es cierto si usted va a aumentar lo mismo que yo hago hacia adentro lo hace hacia afuera en este caso yo voy a partir de la xl hacia adentro y voy a hacer lo siguiente antes de continuar les quiero decir que en este momento les voy a poner en la pantalla una tabla de tallas para que ustedes la tengan en cuenta esta es la tabla de tallas en la que está basada noten sé que esas tallas son precisas entonces tengan en cuenta esa es la talla de medidas que utilice cuando vamos a reducir vamos a reducir de la siguiente forma sobre esta línea voy a entrar un centímetro y me voy a venir entrándolo todo ese centímetro por el costado bien sea que utilice la misma reglita y aquí hago lo siguiente hay parece que hubiera más porque está muy muy marcado el marcador pero es un centímetro un centímetro del orillo del dobladillo un centímetro y del orillo del costado un centímetro también sí y me voy haciendo la figura que me corresponde y aquí pues es muy fácil como ya hice la primera las siguientes las hago también con la misma figurita entrando un centímetro entrando un centímetro del dobladillo nos vamos aquí a la parte de arriba en el hombro bajamos medio y entramos medio podemos poner nuestro bien sea que pongamos a y sobre estos 10 entramos medio para esa siguiente talla bien sea que pongamos la reglita o no la pongamos pero aquí es donde nos debe quedar medio en el en la parte del cuello entramos medio centímetro y trazamos nuestra linea cita al medio centímetro aquí en el escote vamos a bajar tres milímetros nada más o sea eso es menos de medio centímetro pero lo vamos a hacer que termine aquí sobre esta misma siempre o sea y no se va a disminuir nada difícil de que me quede bien bonito por el marcador que es tan grueso pero tengan en cuenta bajan tres milímetros para la talla que sigue que sería la talla L de esa misma forma ustedes lo van a hacer con todas las tallas hasta que lleguen a la talla que ustedes quieran miren entro medio aquí aquí me subo perdón perdón entro uno aquí en este orillo el dobladillo subo uno y en el costado entro uno fácil aquí subo uno y entro uno aquí y ahí hago el puntico y trazo el orillo del dobladillo a un centímetro hay este señor azul se está muriendo no se puede con este señor azul porque está moribundo el del verde este sí un centímetro entro aquí en el costado entro un centímetro ustedes lo van a hacer con la regla para que sea más fácil un centímetro un centímetro y un centímetro cierto nos venimos aquí a la sisa bajamos uno en el hombro y entramos medio y ahí formamos ese angulito aquí entramos medio y entonces así nos va a quedar pongo mi escuadrita aquí entro aquí y luego de ese puntico me voy hasta allá medio aquí en el hombro y aquí lo mismo me voy a bajar tres milímetros tres milímetros y lo voy a hacer que mueran acá miren así con la regla también se puede claro que sí miren aquí es lo pongo bajo los tres milímetros o también se debe no cierto para eso las estoy comprando o las estoy imprimiendo en cartulina como quiera ahí ya tendría la talla m que como se hace la s y la xs de la misma forma no lo voy a repetir aquí pero ustedes si lo van a poder hacer porque ya les di las bases y ustedes hacen todo lo demás más bien sigamos ahora con la espalda así disminuyen de la xs a la de la s a la xs y se aumentan pues de la misma proporción sigamos con la siguiente que es la espalda este papelito lo necesito más grande necesito que lo saquen ustedes de unos 75 centímetros por los mismos 30 centímetros aquí dejamos un margen en la parte superior no dejado ningún margen aquí en el orillo del papel y empezamos a hacer lo siguiente con nuestro metro el primer puntico aquí será 4 centímetros el siguiente será a 16 el siguiente será a los 27 y el último nos queda a los 72 centímetros 4 pongo el metro desde la línea que marque de base y marco 4 16 27 y 72 que ya es el orillo del dobladillo donde voy a trazar una línea en este 27 entonces marco aquí también en este otro lado marco también 27 centímetros y voy a colocar mi metro para marcar desde aquí hasta aquí 27.5 voy a colocar también desde aquí desde el punto 16 hacia adentro voy a colocar 20 centímetros desde el punto 16 hacia adentro marco 20 aquí deben haber también 16 no y vamos a trazar unas líneas entonces a ver donde marqué los 20 fue en la línea donde estaban 16 centímetros no es cierto entonces pasamos línea donde marqué los 27 pasamos línea que era hasta que llegáramos a 27 y medio cierto sí y nos quedó listo sencillo fácil ahora en este orillo vamos a marcar 7 y medio 7.5 y lo unimos con el 4 para formar el cuello aquí está ahora desde el orillo del papel hacia adentro voy a asignar en el punto 21 y medio 21.5 y en esos 21.5 voy a bajar 4 centímetros y voy a unir el punto del cuello con esos 4 que acabo de bajar ahí está hay 4 listo vean ustedes vamos a coger la reglita pero ahora la vamos a poner por el otro lado porque estamos tratando de sacar la espalda entonces este más planito es la espalda 1 ese punto 27 5 con este punto aquí de los 20 entonces ahí voy a trazar nuestra primera línea sí y ahora me voy a unir este punto hasta allá hasta allá pero bueno hasta ahí nos llegó debe llegar hasta ahí toca arreglarle ya volvemos a lo mismo en el orillo del dobladillo vamos a entrar hasta 29.5 aquí 29.5 igual que hicimos en el delantero y vamos a subir desde esos 29 vamos a subir 10 y medio lo mismo que les dije en el delantero si no le quieren hacer esta forma pues no se la hacen porque desde ahí subo y lo que voy a hacer es esto y aquí también si ustedes no quieren hacerle esta hundirle esta parte pues tampoco se la dejan recta cojo lo mismo hasta donde llegan los 10 y los 10.5 doble el metro a la mitad marco un punto entro dos centímetros y tengo en cuenta eso para hacer lo siguiente esos dos los subo hasta allá y esos dos los bajo hasta aquí ya les digo si no les gusta con formita lo pueden dejar recto según también los gustos de ustedes y mi molde quedó listo es importante que ustedes tengan esta línea para almilla porque yo les decía que luego vamos a necesitarla este molde va a ser un tesoro para varias cositas que quiero hacer con ustedes más adelante quedó mi molde blusa camisera de espalda agregar un centímetro de costura quedó listo también a este molde se le marca aquí centro doble porque este va cortado una sola vez en su momento lo veremos ya vamos llegando allá solamente voy a reducir una talla porque las demás todas serán iguales esa talla que tengo en este momento es la talla cual ustedes saben ahí cuál estoy haciendo la x l ahora vamos a reducir a la siguiente talla en esta línea entramos un centímetro en esta sobre los dos que entre aquí también entró un centímetro aquí entró uno y del dorillo el dobladillo subo uno entonces fácil juntamos estas dos juntamos estas dos y juntamos que está aquí y el dobladillo pues se van subiendo un centímetro un centímetro hasta que lleguen al punto donde quieren aunque este es el largo de la blusa que lo deben tener ustedes según lo que quieran sobre esta línea de la almilla entramos medio sobre este hombro bajamos medio y entramos medio y nos queda este punto aquí y entonces con mi escuadrita con mi regla redonda con mis isómetro así se llama esto esto se llama un si son metro de una vez la voy a marcar miren qué bonitos pueden hacer las que lo están comprando pues y me pasó ahora de aquí hasta la parte de arriba ahora el hombro entró medio y en el cuello recuerdan cuánto bajamos en el delantero tres milímetros entonces aquí sí aquí sí voy a coger mi escuadrita y voy a bajar tres milímetros aquí y aquí tres milímetros y voy a unir esos dos punticos miren ustedes de pronto pueden ver más pero son sólo tres milímetros lo que quiero que hagan y entonces aquí ya tengo la talla l tengo ahí la talla l sé que deberíamos hacer más tallas pero lo que más quiero es que ustedes vean cómo armo el resto de la blusa entonces sencillamente para las otras tallas hacen lo mismo uno en el costado uno en el dobladillo así de esta manera vean ustedes cómo es de fácil nos falta todavía la manga y recuerden que les estoy diciendo que cuiden este tesorito porque con este molde vamos a hacer varias cosas interesantes aquí ya estoy formando entonces la talla m aquí estoy entrando medio aquí estoy entrando medio y bajando medio aquí estoy entrando tres milímetros tres milímetros del escote y uno de aquí medio del hombro tres milímetros en el escote que los marco aquí en el orillo del papel y luego me uno acá ese sisómetro nos sirve también para sacar esa otra esa otra curvita que es la del cuello y queda lo más bonita aquí y aquí y con eso ya obtengo la talla m la s y la xs la hacen de la misma manera sigamos ahora entonces con las mangas bueno aquí necesito un rectángulo más pequeño un rectángulo que mida 62 centímetros por aproximadamente unos 20 25 centímetros de ancho listo trazamos esta linea cita para que me sirva solamente y para que sea más cómodo para mí hacerlos los dibujos y a partir de esa línea hacia abajo hacia abajo voy a hacer las siguientes anotaciones aquí 13.5 y donde termina desde ese punto desde esta línea base hasta donde termina tenemos 58 punto 5 centímetros desde aquí hasta el orillo 58.5 vendría a ser el largo de la manga aquí donde estamos los 13 y medio al otro lado también marcamos esos mismos 13 y medio y van hasta donde a ver vamos a ver esa línea va a ser hasta los 21 punto 5 trazo aquí 21.5 vamos a poner nuestra reglita y vamos a unir ahí 21.5 listo listo ahora escale este marcador no van a ver mucho el color porque lo que voy a hacer es entrar aquí este sí entro aquí dos centímetros dos centímetros desde el orillo del papel hasta acá del orillo del papel acá dos centímetros y voy a pasar una pequeña línea que una aquí donde llegaron los 21.5 hasta allá así se ve hasta esos 2.5 y hago lo siguiente sobre esta marco aquí en este punto 6.5 y aquí en el punto 15 pongo mi metro así y aquí marco en el 6.5 una línea en el 15 otro punto en eso bajo aquí dos centímetros y miren qué fácil entre estos dos doblo el metro pongo un puntico y subo medio y aquí en este bajo dos ¿no es cierto? entonces estos dos los voy a unir vamos a aprovechar que tenemos las reglitas y hacemos así se podría hacer a pulso también subo estos dos subo estos dos y aquí empiezo este lo uno con este y luego va para arriba ay perdón 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 este lo uno aquí y luego me voy a unirlo acá en el orillo del dobladillo de la manga en el orillo del largo de la manga vamos a entrar 15 centímetros y también les doy la opción si les gusta las mangas muy amplias podrían unir esto con una línea recta que podría ser esta así si ustedes quieren pero la manga que voy a hacer el día de hoy tiene una formita bien bonita entonces por esa razón la voy a hacer así como ustedes ven voy a colocarla y va a quedar una leve semicurva así de esta manera observan las dos opciones ¿no? me gusta más la semicurva oyeron? si es mi opinión la que quieren y nos quedó lista nuestra blusa camisera la manga que se corta dos veces con el centro doble es muy fácil del orillo del papel del orillo en el dobladillo vamos a entrar a perdón esta sería la talla XL la de afuera las otras tallas vendrían siendo de la siguiente forma en el orillo del dobladillo entro 1 pero en el orillo del costado aquí entro medio atiendan 1 y en el orillo del costado medio en el orillo 1 entonces en todas las tallas es igual paso la primera línea sobre esta línea entro 1 entonces voy a trazar esa misma línea que ya tracé para unirla con este punto aquí y ahí me quedo quiere decir que aquí entro 1 y aquí entre solo medio y ojo aquí en esto que se llama la cabeza de la manga ahí solamente voy a bajar 3 milímetros 3 milímetros que son medio centímetro son 5 milímetros o sea que de un lado a otro van a marcar 3 milímetros nada más y eso sí se los voy a dar con la formita que yo ya tracé 3 milímetros para formar esa talla y que terminen allá y con eso ya tengo la talla L y de la misma manera voy a trazar las siguientes tallas o sea que la talla M viene siendo entrando medio milímetro aquí perdón 3 milímetros aquí medio milímetro no es nada 3 milímetros aquí aquí entro 1 cierto y aquí me voy bajando un centímetro pero aquí subí uno y entre medio a mí me gusta más irme guiando por la primera esta es la M que como hago la S que como hago la XS no sé si alcanzan a ver la línea del lápiz pero se hace de exactamente de la misma forma que hice las que acabo de hacer y si la quiere hacer más grande pues tendrá que hacer el papel un poquito más largo y ampliar llevar hacia afuera lo que yo hice hacia adentro aumenta aquí uno viene aquí con 3 milímetros y aumenta uno acá esa es la manga seguimos con el cuello sigamos nuestro cuello camisero va a ser el cuello divino que tiene su tirilla o también lo llaman el pie del cuello lo llaman de esas dos formas vamos a hacer primero la parte de arriba para esa parte de arriba vamos a necesitar lo siguiente vamos a coger un trocito de papel que mide a unos 30 centímetros por unos 10 centímetros voy a necesitar finalmente esto aquí voy a entrar 24 mucha atención 24 ¿saben una cosa? les voy a mostrar más cerquita este molde pequeño bueno sí, miren, aquí lo vemos más cerquita entonces les decía que vamos a hacer el rectángulo este rectángulo aquí tiene 24.5 vamos a repetir aquí 24.5 centímetros o 24.5 y vamos a bajar que ese rectángulo tenga aquí 7 centímetros pero hacemos así 7 aquí y de este punto hacia adentro 7, ¿no? y de estos puntos 7 hacia adentro vamos a poner una marquita aquí a los 20.5 20.5 empezamos luego por este orillito del papel vamos a bajar un centímetro 1 y después de ese 1 aquí donde marqué después de este 1 vamos a marcar 4 y medio acá 4.5 del 1 hacia acá miren de este 1 4 y medio y miren ustedes solamente voy a hacer lo siguiente voy a unir estos 2 punticos ¿sí? y voy a unir también estos 2 pero a mí no me gustan tan rectas las cosas sino siempre por más que sea usar una breve brevísima semicurva entonces miren uno de estos 2 aquí me quedó esto de 4 y medio y esto sí recto este sí queda lindo hacerlo recto y me quedó el cuello de la talla XL este de afuera es la talla XL tan fácil de reducir las medidas para los que siguen simplemente entramos un centímetro aquí para la talla L entramos un centímetro aquí para la talla M un centímetro aquí para la talla S y un centímetro aquí para la talla XS y listo le anotamos que es doble que el cuello es camisero que se saca dos veces este ya es el cuello falta la tirilla del cuello la tirilla del cuello es la siguiente esta que vamos a trazar estas medidas que ustedes van a ver aquí a ver vamos a trazar de aquí hasta aquí 22.5 de aquí a aquí 22.5 ya voy a pasar esa línea como carambas como es tan pequeño se me corre vamos a intentar no mover tanto ese papel 22.5 aquí bajo 3.5 y me queda un rectángulo entonces que mide 22.5 por 3.5 no es cierto y hacemos las siguientes marcas que se las voy a poner en otro en otro color aquí subo medio centímetro 22.5 3.5 y ahora importante entrar aquí 10.5 y ese puntito lo vamos a marcar muy marcadito y lo vamos a tener muy presente con una levísima semicurva o si se va recto no pasa nada unimos ese medio centímetro que subí hasta ahí y me quedo cierto ahora vamos a hacer esta otra 17 centímetros desde aquí hasta aquí hay 17 centímetros pongo esta marquita y no sé pero esto si nos toca pulso hasta aquí hacemos esto ahí y en ese punto también marcamos esto ese puntico que estoy esa estrellita que estoy marcando ahí le voy a decir a cuánto es a dos centímetros acá a dos centímetros está marcada esa estrellita con esa formilla y me quedó el cuello listo vea que tan fácil ¿verdad? ¿cómo es para las siguientes tallas? sencillo corro aquí la principal esta es la XL la siguiente es la L a un centímetro la M a otro centímetro la S y a otro centímetro la XS ya solamente me queda calcar los moldes calcar los moldecitos por ejemplo yo voy a hacer la talla L entonces yo voy a coger un papel papel doble y entonces lo voy a calcar si ustedes observan aquí está y qué señales les voy a hacer las que les dije que tuvieran presentes esta vean aquí se la marqué voy a marcar de nuevo para que la vean esta que fue la que les dije que tuvieran en cuenta y esta se la marco y también la mitad y empiezo a trazar cada uno de los moldes yo me decidí por hacer la talla L para mí y entonces les voy a mostrar qué tuve que hacer ustedes ponen el papel sobre sobre ese plano de patrones y calcan el molde que les corresponde y después lo cortan mire yo llegué hasta aquí con el cuello porque es la talla L y lo calqué doble ya les voy a mostrar por qué porque resulta que esto y esto yo les pedí a ustedes una entretela y estas dos cosas se cortan así cortar dos veces en tela y una vez con un centímetro de costura y una vez en entretela y la entretela nos lleva costura esto igualito dos veces en tela con un centímetro de costura y una vez en entretela sin costuras y por eso ese detalle de hacerlo de una vez doble para que cuando lo cortemos en la entretela nos quede de una vez les muestro nos quede así mirenlo ahí está sin costura cuando lo corto en la entretela me queda así no es cierto igualito al molde cero costuras y con las mismas marcas que yo les dije del molde se las debo hacer a la entretela y a la tela también miren ahí está importantísimo hacer esos quiebrecitos nada más que otro molde importante que tengan ustedes presente la manga la manga también la vamos a sacar doble y vamos a empezar a darnos cuenta que tenemos que ir trazando en el papel lo mismo que vamos a tener que hacer en la tela marcar un piquetico aquí para saber dónde es la mitad y en el molde de la de la manga que lo debo sacar doble para que sea más fácil cortarlo voy a marcarle que para el delantero le voy a bajar un centímetro así como ustedes están viendo aquí un centímetro de una manera muy pero muy facilita van a bajarle acá un centímetro miren así de esa forma entonces me queda este que sería la blusa manga larga dos veces acuérdense que hay que agregar un centímetro de costura por todo alrededor vamos a ver lo que corresponde a la espalda también ya está calcada ya está calcadita también acordarnos de más un centímetro de costura agregar la parte del delantero lleva dos veces y se saca la blusa esta es la vista que es de cuatro centímetros pero yo corto en la entretela corto una tira que tenga toda esta medida menos un centímetro ¿cuánto tenía la vista? la vista tenía cuatro centímetros la entretela de tres centímetros una tira listo esto nos vamos a ponerlo en el plano de la tela bueno van a coger ustedes la tela y van a distribuir sus moldes yo tengo la tela doblada por toda la mitad y esta parte de aquí es la parte que está abierta miren aquí están las dos telas ven una acá y otra aquí ¿cierto? entonces en ese orillo de la tela luego de quitarle ese bordecito que trae a veces no siempre es tan conveniente dejárselo este borde no me gusta dejárselo se lo quité lo doblo ahí miren como estoy ubicándolo ya sé que debo dejar un centímetro de costura para cada uno entonces entre ellos los dos debe haber un espacio de dos centímetros ¿no es cierto? aquí en el otro lado como es el la parte de atrás y va con tela doble entonces voy a correrlo bien y van a ver ustedes aquí está el doblez de la tela que yo tengo entonces ahí abajo dejo un centímetro de costura aquí voy a correrlo acá para que alcancen a ver un centímetro de costura lo pongo allá pongo mis mis pesitos para que pueda coger sostengo con alfileres este lo tengo apenas puesto así les muestro el resto del plano de la tela ya se los voy a mostrar miren en el resto del plano de la tela tengo esto vamos a ir corriendo y les voy a ir mostrando en el resto del plano que tengo la manga puesta vean ahí está el resto de la tela tengo la manga puesta en este lugar y el cuello puesto en este lugar y así me quedan los 125 centímetros de tela que compré y ahora lo único que tengo que hacer puesto ese planito ahí de manera perfecta si puesto ese plano ahí de manera perfecta nosotros vamos a cortar a mí me faltó una cosa signar en este moldecito y es algo importante cómo es la línea de la almilla se los recomiendo que al molde le calquen ustedes la línea de la almilla por cuando tengamos que hacerle las reformas que le vamos a hacer ahora qué vamos a hacer vamos a cortar como como les dije sin miedo y agregándole costuras voy a hacer eso y se los muestro ah una cosa importante en este orillo no voy a dejarle nada de costura en este orillo no voy a dejarle nada de costura y si es como en el caso mío que las blusas no me gustan tan 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 largas pues yo no le voy a dejar costura en el dobladillo pero si ustedes está programada para que ustedes le dejen en el costado sí voy a dejar uno dicho esto voy a seguir cortando en el cuello también vamos a dejarle costura voy a seguir cortando y continuamos estos detalles que les voy a explicar son esenciales importantes y nos van a ayudar a trabajar mejor y a evitar los problemas mire ya tengo marcado el delantero y por supuesto le bajé el centímetro entonces cuando corto cojo mi telita y le hago una marquita de esta manera así con mucha sutileza con mucha delicadeza y significa que donde tiene estos piqueticos es el delantero con uno es suficiente solo que yo le hice el segundo para mostrarles a ustedes tengo las mangas listas en el cuello en el cuello ya le he puesto la entretela de pegar con la plancha en todo el centro se dan cuenta ella no lleva costuras y empezamos a marcar centros centro y centro entonces esto lo fusionamos y los ponemos los dos ahí y si es necesario si quieren los sostienen con alfileres porque nosotros vamos a coser este cuellito lo vamos a coser empezando desde aquí desde aquí entramos salimos luego entramos por aquí salimos y luego entramos por aquí y salimos este cuello la otra parte del cuello la tirilla o el pie del cuello miren ustedes lo mismo que el anterior está centrada está centrada la pieza de la entretela ya está pegada están marcados los punticos que son los centros estos punticos que son claves que también los voy a necesitar y este centímetro que doblaba aquí ya se lo planché y lo llevé hacia adentro y eso es algo que yo voy a hacer le doblo el centímetro y por el derecho por el derecho voy a pasar a este lado una costura a medio centímetro por este ladito a medio centímetro en la máquina tenemos el cuello en cuanto al frente delantero de atrás no tenemos ningún inconveniente para este a ver que es más fácil mostrarles con este aquí puse la tira de entretela de tres centímetros y la puse recostada hacia los cuatro que doblaban estos eran los cuatro que doblaba bien cisnadito los pegué y le sobra un centímetro que va a ir hacia adentro para luego doblar aquí y que nos quede más bonito más bonito aquí también podemos nosotros sostener con alfileres pueden comprar una entretela delgada esta que yo utilicé era una que tenía y está un poquito gruesa pero como yo uso lo que tengo en mi casa entonces la dejé así para gastarla y se puede y no pasa nada eso se hace a los dos doblando hacia el derecho con el de la espalda no hay que hacer nada entonces me voy a hacer esas actividades primero que son las del cuello las que le indiqué en el cuello y seguimos acompáñenme a la máquina estamos trabajando aquí la parte superior del cuello entonces mire cuando yo les hablo del cruce de hilos aquí que es que yo salgo acá y me devuelvo a este lugar para entrar en ambos al final y al inicio aquí hago remate y sigo aquí al final aquí es muy fácil porque nos sirve de guía la entretela que tenemos puesta podemos rebajarle un poquito a la costura aquí lo mismo le vamos a retirar aquí no es cierto le vamos a retirar aquí en este lugar y le vamos a rebajar costuras para que nos quede la mitad de esa costura que tiene y aquí en este lugar lo hacemos así en forma un poco diagonal lo mismo aquí y así va a ser más fácil sacar esas puntas que nos queden bien bonitas lo dejo ahí y ahora lo que les hablaba de esta parte del cuello pongo el pie yo voy a trabajar con el ancho del pie me voy a hacer esa costura un poquito menos del ancho del pie se me fue como a medio centímetro así y nos queda esto así por el derecho por el revés se ve así voy a voltear el cuello y armamos el cuello que es lo primero aquí en esta parte podemos hacer esto quitar esto y quitar estos pedacitos volteo el cuello con mucho cuidado y ya les muestro lo que sigue bueno a esto nos podemos ayudar con esta parte cuál va a ser el frente del cuello el derecho del cuello va a ser siempre el que tenga la tela el que tenga la tela fusionable puesta si las tijeras son como las mías que no tienen punta nos sirve si no no se puede porque podemos romper la tela en todo caso siempre es mejor meter una puntita miren como me quedo de perfecta esa punta del cuello a mi me gustó vamos al otro lado es que se cruce de hilos hace que nos quede así de bonito lo más complicado que tiene la camisa es hacer el cuellito con eso les digo todo aprendiendo a hacer el cuello perfecto con eso ya tenemos ganado muy buena parte revisamos de todas maneras que las dos puntas nos hayan quedado iguales y ahora a esta guardamos la agujita y a esta parte ya volteada le voy a pasar un pespunte que puede ser bien sea por todo el oriquito del cuello o bien sea al ancho del pie en este caso se lo voy a hacer al ancho del pie siempre hago que esta tela de abajo se vaya hacia adentro termino antes porque es al ancho del pie también hubiera podido dejarlo así si quisiera y listo ya les muestro como lo uno vean como quedó de bonito ahora les muestro como lo unimos aquí a este pie observen ustedes esta que tengo aquí arriba esta es la parte del cuello que tiene la entretela tomamos esta pieza que tiene la entretela y unimos centros y la otra que no tiene queda para la otra parte de atrás es decir que lo que yo llamo el cuello queda en medio de las dos telitas y ahí voy a sostener con un alfiler quedó esta quedó el cuello y quedó esta otra parte aquí pueden observar ustedes como desde el piquete que marcamos hay hay aquí 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 el piquete que marcamos me voy acercando y ahí me sale perfecto lo mismo al otro lado entonces como lo empiezo a coser esto me queda ahí ah bueno pues entonces fácil pongamos alfileres ahí en ese lugar uniendo esos dos vamos a poner ahí un alfiler lo mismo al otro lado ahí donde debe terminar es ahí aquí donde debe terminar se deben unir estos dos los de la tirilla del cuello se unen y ahí vamos a poner un alfiler por donde voy a coser pues es fácil por esta línea de aquí empiezo desde aquí en quedar igualitos porque igualitos estaban desde acá adelante atrás y me voy cosiendo por toda la entretela fijándome que el cuello esté quedando allá bien adentro y lo mismo hago en el otro lugar en el otro lado hago exactamente lo mismo así una vez cosemos nosotros debemos hacer aquí unos pequeños piqueticos especialmente en esta parte que es donde es curvito y bueno no está de demás para ayudarnos a que nos voltee más bonito el cuello también hacerlos en este otro lugar mucho cuidado también se puede hacer esto esto agarrando solamente solamente van a coger lo que son las telas que hay ahí nada más aquí también si quieren pueden hacerlo así quitando los pedacitos volteamos y planchamos eso sí voltea bien bonito cuando se hacen esos pequeños piquetes voltea esto bien bonito ahora vamos a pasar una costura solamente la voy a pasar solamente desde donde terminó este pespunte que hicimos aquí desde ahí voy a pasar una costura para que me quede el pie de cuello bien asentado entonces ahí la pongo un poquito de remate esto lo jalo bien este de abajo lo voy a jalar bien suficientemente voy a pasar una costura ahí bien pegadita esto lo jalo suficiente fíjense que con este dedito yo también estoy empujando este de acá y con estos dos tiro este llego hasta donde está el pespunte voy cortando bien cortaditos todos estos hilos que nos quede bien prolija esta camisa y nos queda el cuello listo para ponérselo ahora a la blusita ¿no es cierto? miren que vamos a hacer ahora luego de poner ese con este lapicito vamos a pasar una línea por donde llega el borde donde les muestro bien acá por donde llega este bordecito voy a pasarle una línea a ver quiero que vean bien aquí este bordecito por donde llegó el borde ahí voy a pasar una línea mucho cuidado no toquen no toquen la parte de arriba solamente toquen a ras y toquen la parte de abajo porque por ahí va a pasar la costura de la máquina cuando lo una a la blusa yo creo que están viendo ¿cierto? aquí ¿sí? acá una costura aquí aquí me toca pasarla y mirar aquí en este lugar estoy pasando el lápiz aquí aquí acá no importa si sobró más en un lado que en el otro porque simplemente y mire cuando yo abro ahí me quedó marcada la linecita por donde voy a pasarlo con el lápiz con la máquina paso por ahí dejo mi cuello ahí listo lo pongo en un ladito y me vengo a hacer lo siguiente aquí en donde cayeron los quedó el doblez se puede dejar así o se puede hacer lo que voy a hacer aquí ahora que es pasar una costura hago eso en los dos lados miren aquí doblo y paso una costura por todo el bordecito ojo con eso por todo el borde eso lo voy a hacer en los dos delanteros y seguimos bueno vamos a unir entonces ahora por hombros tenemos derecho con derecho de la tela y vamos a unir por los hombros yo siempre acostumbro a lo primero que hago es armar el cuello y dejarlo listo y luego si hago el resto de la labor aquí uno por los hombros al ancho del pie y ahora voy a pasar fileteadora y seguimos entonces vienen ustedes pasamos el orillo de la remalladora la fileteadora el zigzag lo que tengan y luego por el derecho por bien bien abro bien las costuritas y le paso una costura de tres punte porque nos va a quedar así de lindo y tenemos ya unida nuestra blusa que ahora le vamos a poner el cuellito entonces ese es el paso a seguir el cuellito voy a arreglar aquí que se me desenebró ah no ya vamos a unir ahora el cuello puede suceder que al unir estas dos aquí haya menos costura y en el otro lado haya menos costura costura ¿no? costura entonces yo necesito que me queden especialmente esas dos puntas igualitas especialmente las puntitas entonces hago que me queden igual las costuras en los dos lados porque yo tengo que pasar la máquina entonces hago lo siguiente pongo ah bueno y entonces me va a quedar mucho más costura en unos lados y no quiero que eso suceda entonces vamos a cortar para que nos quede solamente para que nos quede más parejito tanta costura ya no va a quedarnos tan bonito no es tan conveniente entonces vamos a cortar para que nos quede bien bonita y bien prolija esta camisa entonces hacemos aquí de nuevo marcamos nuevamente el centro que se nos pudo haber perdido como aquí la espalda tenemos marcado el centro y nosotros ahí vamos a poner un alfiler pero miren lo que yo hago yo voy a poner el alfiler acá ah como lo voy a poner miren esta parte de la tela que no tiene entretela va contra el derecho ay esta parte de la tela que no tiene entretela va con el derecho este es el derecho de mi tela ahí lo pongo si entonces pongo alfileres en puntos claves como es ese y como es el inicio que me debe quedar aquí aquí de manera perfecta me debe quedar ese inicio ahí pongo un inicio y pongo otro inicio les quiero comentar algo para mí es muy importante decirles que lo mejor que uno puede hacer en este momento es enhebrar una agujita y pasar un hilván y el hilván pasarlo exactamente por donde va el lápiz que yo marqué y eso es exactamente lo que yo voy a hacer ahora en este momento porque quiero que el cuello me quede perfecto entonces la sugerencia mía es hagan ustedes lo mismo antes de irse a la máquina porque es que cuando uno tiene que desbaratar ese cuello empieza uno a tener algunos problemas en cambio si me voy a la fija entonces yo voy a pasar un hilván miren yo enhebre una aguja y preferiblemente con el mismo con el mismo color por si al caso no la podemos quitar del todo y al inicio miren doy un remate yo les aconsejo a ustedes que se demoren el tiempo que sea necesario que requiera el cuello porque es la cara de la blusa camisera por eso se le llama así blusa camisera haciendo referencia a que nos copiamos de la camisa de hombre cierto y vamos a pasar un hilván así uniendo el orillo de la blusa con el orillo del cuellito y lo vamos a pasar el hilván por donde yo marqué el lápiz y luego por ahí voy a pasar la puntada de la máquina miren y así miren así hago que esto me quede perfecto perfecto puesto con la a mano es más fácil y tenemos menos dolores de cabeza voy a terminar de pasar el hilván y seguimos a una consideración importante lo empecé a hacer de aquí del orillito hacia acá y lo termino en la mitad el otro hilván lo paso lo mismo del orillo de este orillo hacia el centro así es mejor difícil es para ustedes verlos porque estoy trabajando con el mismo hilo pero está ahí el hilván está puesto tal como se lo expliqué y ahora miren clavo mi agujita ahí en todo el inicio bajo el prensatelas y trabajo ahora sí con tranquilidad y sin temor porque voy a la fija y hago esto paso exactamente por donde estaba el lápiz seguramente es exacto también por donde está el hilván porque así debió haber sido y con eso ese hilván se puede quedar allá sin ningún problema por eso es que es conveniente y muy favorable hacerlo en el mismo color de la tela como el resto de la blusa no demanda ningún trabajo es muy conveniente concentrarse uno en esto si la manga fuera con puños de camisa tipo camisa de hombre como en algún momento vamos a hacerlo vamos a hacerlo nosotros también seguramente me encantaría hacerla de la de tipo y así de esa forma entonces pues prepararíamos cuello y puños de primero ahora tengo listo eso ahí y ahora si quiero primero también hilvano y si no lo puedo hacer aquí de una vez ahí también podría hilvanar y si no vean ustedes miren de una vez encaja esto de manera perfecta ahí les clavo la agujita con mucho cuidado tengo allá listico esos dos hilitos para venirme adelante atrás levemente y ahora este bordecito va a simplemente tapar la costura debajo que no se puede quedar viendo esa costurita no se va a quedar viendo para nada pero no vamos a irnos mucho mucho sobre ella sino apenas que la tapemos así sigo hasta el final y nos vamos con las mangas y los costados y listo ah y el encajito que le voy a poner observen ustedes cuando uno lo primero que hace es hilvanar como todo encaja de forma perfecta y eso que no me dio por hilvanar la última parte que también uno la puede hilvanar ahí cuadra y nos queda perfecto y estos dos hilitos se cortan muy pegaditos bien cortadito ahí ahora sí sigamos con las mangas en la máquina con la puntada más larga yo estuve trabajando todo el tiempo he estado trabajando con dos y medio pero la pasé a tres y medio y le pasé una costura no desde el principio dejé unos cuatro centímetros aquí y más allá pasé una costura así de puntada larga esa puntada me sirve para hacer algo que se llama embeber y mire al otro lado termino cojo uno de los dos hilos y como quien está frunciendo como quien está frunciendo empiezo a recoger eso es para que la manga me quede encajadita de una manera muy bonita no es que vaya a quedar con fruncido porque esta manga no fue programada para fruncirse aunque se están usando las blusas camiseras con con las mangas fruncidas pero pues esta no acuérdense que les dije que esta era la básica se la pueden hacer en blanco que quedaría absolutamente hermosa preciosa bueno embeben ustedes que no quede fruncido sino con un embebido parejo aquí tengo la otra que ya la le hice el embebido completico vean no me queda fruncido para nada para nada para nada y si queda levemente encocadita no se me puede perder donde están los punticos de este que es el delantero y esos punticos me indican que ese también es el delantero entonces como sea hasta donde debo ir embebiendo desde que yo ponga aquí este punto y me voy haciendo el recorrido de la sisa voy a poner otro acá y voy mirando de paso voy emparejando ese embebido sobre todo en estas partes en estas partes bajas de la manga que no nos quede nada nada de esas cositas aquí vamos subiéndola nos queda una manga encocadita decía estercita mi mamá así se llamaba ella estercita y vamos a ver hasta el otro lado vamos a ver primero 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 vamos a mirar si ya me si ya me llegó cierto y mire ya me llegó entonces si me llegó pongo alfiler ahí si me llegó al borde pongo alfiler ya sé que me emparejó y que me dio entonces sigo poniendo más alfileres y nada de que me va a quedar fruncido vamos a emparejar esto es lo que se llama embeber pasar una costura floja para recoger algún espacio pero no nos puede quedar fruncido entonces devuelvo la máquina a los dos y medio y voy a coser uniendo la manga lo mismo se hace con las dos si al caso veo que debo dejarle un poquito pues le dejo un poquito pero en este caso no nos sobra absolutamente nada todo parejo y ahí empiezo a coser miren se empiezan a caer los alfileres bien encocadita esa manga puedo coser por encima de donde pasé esa costura para embeber o puedo miren aquí por ejemplo la ven ustedes está muy fruncido ¿no es cierto? entonces con la uña yo voy repartiendo repartiendo para que no vaya a quedar nada pero nada 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 de fruncido y voy a coser o por encima de esa costura o por debajo para que yo después no la tenga que quitar pero claro si quiero que me quede más prolijo mi terminación ese hilo que hice para embeber que pasé se puede se puede usar este aparato se usa para tantas cosas entre esas para ayudarnos a cuadrar las costuritas voy cosiendo voy cosiendo y voy haciendo que no me vaya a quedar fruncidos por ninguna parte lo mismo hago con la otra manga y ahora sí que sí estamos a punto estamos muy cerquita hemos avanzado tanto con esta manga camisera con esta blusa camisera que las estoy preparando para cuando hagamos la de hombre hay muchas cosas parecidas bueno por supuesto que los moldes si no son diferentes con esta blusa base vamos a poder hacer varias vamos a ver cuáles más perfecto ahora voy a pasar filete y al igual que en el orillo del hombro del cíjar igual que en el hombro después de que pase esta costura de filete voy a llevar la costura hacia la blusa hacia la blusa y voy a pasar una costurita por todo esto nos queda precioso mire paso filete llevo la costura hacia la blusa y paso un pespunte por todo el orillo me voy a hacer eso y les muestro observen ustedes lo que le dije de la manga la costura va hacia la blusa y nosotros vamos abriendo y vamos pasando un sobrepisado por todo el orillito algunas pueden llevar hasta dos algunas este sobrepisado puede ser en colores nos falta planchar ahora nosotros vamos a hacer ya solamente nos queda ya están las mangas puestas solamente nos queda ubicar muy bien lo que son aquí lo que es aquí la sisa la terminación de la manga ahí pongo un alfiler y de ahí para abajo nos debe quedar todo perfecto y de ahí para arriba también nos debe quedar todo perfecto aquí y allá en la sisa entonces eso es lo que me queda hacer coser por los costados nos faltaría ya solo el dobladillo y ya en el dobladillo de esta blusa ustedes le pueden pasar orillo pañuelo o le pueden pasar uno y uno por ahora vamos a cerrar los costados y luego definimos cómo vamos a coser esa forma redondita allá abajo terminemos con esto entonces ya saben cierran costados cuadrando muy bien aquí las sisas porque aquí nos va a quedar y nos debe quedar por eso es que en los moldes yo les enseña a ustedes que antes de coser que antes de cortar en la tela cuadren los moldes y revisen si hay que cortarle al molde se le corta pero no nos tengamos aquí después nosotros problema uno costados fileteo y seguimos en el orillo de las mangas como no la programamos para puños entonces vamos a doblar uno y otro así se puede quedar con ese dobladillo conforme yo se las estoy programando el día de hoy solo con este dobladillo de uno y uno mire doblo uno y doblo uno ustedes si no son tan expertas y si les cuesta trabajo pues doblan un centímetro y otro centímetro y pasan y van y después si cosen yo lo hice así para que sea un poquito más rápido el trabajo aquí con ustedes si le queremos poner encaje como yo lo quiero hacer entonces una vez puesto el dobladillo puedo programarme para hacerlo de la siguiente manera después de coger el dobladillo ahí sobre esa misma costura voy a poner el encaje en este caso escogí este encaje de hilo que me pareció bien bonito que le combinaba bonito para la blusa a muchas personas no les gusta no pasa nada se puede dejar solo sin este encaje la que quiera le puede hacer un orillito en crochet cosa bonita para hacerle mientras aprendemos en otro espacio hacerle la manga larga con sus moldes con sus puños perdón con sus puños aquí corto un poco más allá y doblo al igual que hice al inicio y para evitar que esto se desbarate porque es de hilo podemos pasarle esta costurita acá o también podríamos hacerle ese terminadito a mano yo se lo voy a hacer aquí en la máquina si observan esta blanca que tengo a mi si me gustan los encajes y bueno pues a cambio del puño y que no me quede tan larga porque es que me gusta porque cuando esto queda bien larga acá pero si yo me la subo me ajusta ahí y me queda marcado el borde del encaje así me va a quedar esta cortamos hilitos ahora al final corto muy bien todos esos hilitos por ahora quiero que vayan viendo como queda miren queda programada bien bonito ahora vámonos con el orillo de la camisa yo este si le planché a los dos lados en la parte que corresponde solo aquí le doblé uno y le voy a doblar uno miren que al otro lado también le hice lo mismo se lo doblé y se lo doblé y se lo pasé se lo marqué con la plancha al resto no voy a poner ahí mi agujita y voy a empezar a hacerlo ustedes podrían hacer esto primero que todo a mano con un hilván doblando uno y otra vez uno esto yo creo que ya lo hemos hecho antes o si ustedes prefieren este orillito podrían pasárselo con un orillo pañuelo aunque lo que más se usa en las camisas realmente quiero comentarles que lo que más se usa en las camisas es hacer esto aquí cuando llego a la costura programo bien que sea uno y uno para que aquí se me encaje miren se me encaja de manera perfecta yo me ayudo con las puntas de los dedos esa formita es como mágica porque ella encaja de una manera tan bonita entonces ya vieron como lo hice en esa parte al otro lado es exactamente lo mismo y por todo este orillo me voy igualito que me falta enseñarles como asignar los ojales ¿por qué? pues cada quien hace los ojales como los pueda programar en su máquina ahora otra cosa también estas blusas las hacen a veces poniéndole broches como esta es una básica la voy a hacer con ojales entonces ahora les digo como asignamos los ojales y listo entonces terminar el dobladillo y vamos al siguiente paso ahora me ha gustado muchísimo trabajar con estos marcadores borrables pero si no los tienen la tiza también nos sirve tomamos el botón que vayamos a usar yo encontré estos me gustaron y entonces empiezo a programarlos en esta partecita del pie bien a la orillita pongo el botón y el ancho del botón será el ancho del ojal ¿sí? y luego los programé cada 7 centímetros ven dos puntos porque con que dejes medio centímetro únicamente desde el orillo hacia adentro es más que suficiente y entonces me quedaron marcados los ojales cada 7 centímetros marqué los ojales desde arriba miren cada 7 centímetros cuando uno compra las blusas vienen súper separados a mí me gustan cada 7 centímetros porque hace que me quede bien bien ajustadita la blusa bien bonita me voy a hacer los ojales luego programamos los botones miren si yo igualo aquí las dos punticas ya sé que el botón me va a quedar aquí ya sé que el botón me va a quedar aquí que el botón aquí el botón aquí en este lugar acá aquí y aquí arriba por supuesto pues ahí y listo hago ojales y botones y les muestro lo bella que me quedó la camisa si ustedes saben aprovechar este tutorial de hoy no solamente se van a ver así de preciosas con esta blusa sino que además van a poder sacarle provecho como idea de negocio que es porque se venden muy pero muy bien lo del encaje un detalle adicional bien lindo por detrás quieren ver fabuloso cierto este detalle precioso quiero ver cuántas fotos me van a enviar muy atentas el tutorial es largo pero saben que vale la pena el proyecto se lo di en varias tallas así que ahora no les quito más tiempo váyanse ya mismo manos a los moldes manos a las telas y hacer muchísimas blusas camiseras nos vemos en un próximo tutorial gracias por seguirme y como se pueden dar cuenta misión cumplida de parte de Luzquita con su blusa camisera se les quiere mucho se les recuerda siempre se dan cuenta y nos vemos en un próximo tutorial hasta pronto Dios los bendiga chao si quieres seguir empleando tu tiempo libre en proyectos creativos suscríbete a este canal y activa la campanita dándole click para que estés enterado cada vez que suba un nuevo video ahora sí continuemos y activa la campanita